Mi amor Mi amor Te pertenece Y olvidarte Sería una condena Yo no quiero verte más En la cara triste Pues al ver tu rostro frío Me da pena Tú sabes que mi amor Te pertenece Y olvidarte Sería una condena ¿Cómo Te atreves A decir Que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor Si miras a mis ojos En ellos Tú verás Amor por ti 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 Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Enclavado como una espina Ya se va pasando el tiempo Sin atinar a decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Que tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero No, no podré olvidar jamás Que fuiste mía No, nunca olvidaré Aquella tarde gris De nuestra despedida Amor, amor, no sé por qué Te dejé partir Si no sé vivir Así sin tu cariño Ven, sin ningún temor Que te esperaré Que te esperaré Y ya no habrá olvido Vivo pensando Solo en ti Porque te quiero Con la esperanza De que habrá un mañana Aquí estaré esperando Tu regreso Porque eres tú La única mujer que amo Ay, la-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Cuanto en tú Con mucho cariño Para todos nuestros amigos Seguidores Con todo el corazón Era una noche de luna En Ayla lloraba ante mí Ella me dijo con ternura Que me amaba con locura Yo le pregunté por qué lloraba Ella me contestó así Ya mis caricias no son buenas Ya no soy Naila para ti Ya me entregué con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila, ¿y por qué me abandonas? Me pregunté Si bien sabes que te quiero No, no, no vuelve a mí Ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor Sin mi parte El corazón Esa ternura que hay en ti Que ha llenado mi existencia Es como la dicha inmensa Eres tan llena de nobleza Esa dulzura que hay en ti Que me entregas cada día Eres mi pena y mi alegría Eres mi modo de ser Mi vida No tenga miedo Nunca, aunque es nunca Nuestro destino Nuestro destino Escrito está Nuestro destino Dime tus manos Dime tus manos Dime tus manos Dime tus manos Dime mi vida Dime tus manos 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 Nuestro alrededor Había un pretexto para sonreír No tiene sentido la vida sin ti Anoche cayó una fuerte lluvia A la ventana me asomé Las calles desiertas con mi soledad El cielo lloraba por mi orfandad En ese momento me puse a pensar Que yo no vivo más sin ti Recuerdo que el tiempo en que juntos los dos El mundo reía a nuestro alrededor Había un pretexto para sonreír No tiene sentido la vida sin ti Cada vez que me desvelo A Dios me pongo yo a rezar Que vuelvas conmigo para ser feliz Solo eso le pido, no quiero seguir Sin ti todo es triste, no quiero vivir Así no debo de existir Momento de recordar viejas canciones Tengo un rincón en mi alma para usted Yo la quiero, yo la adoro Cuando siento cuando siento las caricias más divinas Es porque junto a su calor y su ternura Es porque junto a su amor sin amargura Y yo la quiero, yo la quiero, yo la adoro Yo tengo que buscar algún lugar para mi hogar Yo la amo, yo la adoro Cuando ríe, cuando ríe, cuando sufre, cuando llora Es de alegría porque yo le perteneco Porque me quiere y me ama hasta el final Porque la adoro Solo sé Solo sé Solo sé Solo sé Solo sé Solo sé Solo sé